¡Felicitaciones Ramiro! Otra vez vencedor, nueva victoria. Bueno, muchísimas gracias. Sí, la verdad que tuve un autazo durante todo el fin de semana. Lo demostramos ayer, lo demostramos hoy. Me pasaron, lo pude pasar y bueno, y de ahí estiraron una diferencia, teníamos más ritmo que ellos. Así que bueno, después manejando la carrera tranquilo, no quise arriesgarme más porque sabía que tenía una diferencia bastante grande. Así que bueno, nada más agradecer a todo el equipo que laburó muchísimo para la primera fecha, a todos los sponsors, a mi familia, a todos los que me dan una mano que sin gracia a ellos esto no hubiera sido posible. ¿Cómo fue la maniobra donde perdés la posición en primer lugar y luego donde la recuperás? Sí, la verdad que con succión el auto de Bauti iba muy fuerte, se me succionó, se me pegó bien y bueno, se hizo rayo ideal y me pasó bastante bien. Pero bueno, yo después lo pude hacer con él, así que fue un carrero, nos respetamos los dos y nada, por suerte se nos dio a mí y nada, dejame agradecer a todos los que hacen esto posible. ¿Cómo ha sido la competencia? Bueno, fue áspero, la verdad que arrancamos una carrera áspera con Sago, lo corrí hasta abajo de la cama pero no dio. Así que bueno, ahora a pensar en la próxima y bueno, ya pensando en el campeonato. Felicitaciones. Muchas gracias, agradecer a toda la publicidad y a Alberto Laborde que está mirando. Despedís de este auto, lo despediste con dos podios, bárbaro y felicitaciones. Sí, la verdad que sí, fue un excelente auto, lo vamos a extrañar, se bancó mucho choque la verdad. Pero bueno, hoy se notó más que nunca el daño, penamos mucho el ritmo, pero bueno, a pensar en lo que viene, pudimos sumar buenos puntos para el campeonato que eso es lo que sirve. ¿Cómo ha sido la carrera? No, la verdad que fue muy dura, las primeras vueltas, por ahí tuve muchas posibilidades de sobrepaso, pero me puse a pensar en el campeonato y era mejor no arriesgar, era poner tres autos a la par, podía salir o bien o mal, y no estábamos para que salgan las cosas mal, así que preferí resguardarme porque la victoria es una circunstancia de carrera, así que va a llegar algún día. Felicitaciones. Bueno, gracias. Ahí está el testimonio del de Azul.